¡Aulas! ¡México! ¡Aulas! Aquí estamos. Estamos con toda la actitud. Aquí estamos. En el Alas Procer. Buenas olas. Buenas olas. El Número 1. ¡Aulas! ¡Muño! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te fue? Muy bien, solo unas condiciones... Los surfistas andan con todo... Ahorita empezó un poquito la corriente, pero las condiciones de la buena ola se siguen manteniendo. ¿Pudiste identificar algún surfer mientras estabas o viste pura licra de color? No, claro que se podían identificar, pasaban a mi lado. Muy buen nivel, muy buen nivel nacional y extranjero también. ¿Qué se siente de haber ganado este hit de competencia? Uff, soy un victorioso. Orale wey. Estamos con Vicente Díaz, chileno Antofagasta. Te felicito Vicente acá de ganar este primer hit. Es primera vez que vienes a Acapulco y ya estás deslumbrando. ¿Cómo te sentiste? Súper bien, las condiciones estuvieron súper lindas hoy día. La ola bajó el viento y empezó a tirar una buena pared. Me permitió hacer buenas maniobras y avanzar primero. Ayer fue mi primera sesión acá y encantado con este lugar. La gente, la comida y las olas. Y el clima sobre todo calentito y ahí en Chile está bien frío. ¿Ya ganaste? Sí. ¿Habéis surfiado aquí antes? Estamos hace 10 días. ¿Ya? Porque estamos desde hoy, nos tuvimos que venir con tiempo. Y terminamos agarrando acá unos días grandes, pero sí, fue divertido. ¿Vamos? Ya sí. Estamos con Martín Otado de Punta del Este Uruguay. Felicitaciones Martín. Primera vez que vienes aquí me dices y ya ganaste. ¿Cómo te sentiste? Súper bien. La verdad no competí como hace un año. Estaba un poco nervioso al principio. Pero nada, preparé mi táctica afuera y entramos y pude hacer lo que quise hacer. ¿Paseo? Porque no sé si paseo. No, no pasaste. Por eso es que te llamamos porque me pidió Karim que eras uno de los favoritos campeón. Entonces fue una sorpresa que no quedara, lo lamento mucho. No pasa nada. Ponte aquí, por favor. ¿Eres de Punta del Este también? Sí. ¿Qué título tenías anterior? Fui campeón latino en 2019. Guau. Puta. Es bueno. Cosa que pasa. Sí. ¿Le damos? Perdón. Lucas Madrid. Tengo el honor de estar aquí con Lucas Madrid campeón latino 2019 y lamentablemente perdió el hit, quedó descalificado. Dime, ¿qué pasó en el agua? ¿Qué te...? No, creo que faltó una segunda mejor ola. Pensé que el mar iba a estar un poco más consistente y me quedé un poco más pasivo esperando. Quizás debería haber estado un poco más activo. Y bueno, me toca perder. Obviamente triste, pero cosas que pasan, ¿no? Hay que saber cómo perder. No, creo que hay que ser la oportunidad de estar aquí con mucho más allá. Pero no voy a estar aquí con la misma. No, creo que no puedo estar aquí con tu otra vez. You make me feel like I am home again Whenever I'm alone with you You make me feel like I am whole again Whenever I'm alone with you You make me feel like I am young again Whenever I'm alone with you You make me feel like I am fine again However far away I will always love you However long I stay I will always love you Whatever words I say I will always love you I will always love you Whenever I'm alone with you You make me feel like I am free again Whenever I'm alone with you You make me feel like I am clean again However far away I will always love you However long I stay I will always love you Whatever words I say I will always love you I will always love you I will always love you Jafet Ramos, El Orgullo de Cicatela Puerto Escondido En el 2019 tuviste una gran final de LALAS con Sasha Donano Yo estuve ahí, te estoy viendo porque estuve sentado con tu mamá, con tu familia Y fue una final muy, muy apretada, ¿no? Yo la recuerdo muy bien Sí, la verdad sí, estuvo increíble porque había nivel Y pues estaba con un compañero de casa Y pues estuvo chido, estuvo como que pusimos el ambiente Se puso, yo siento que es una de las finales como más peleadas Y con más adrenalina, todos con los nervios Estuvo increíble esa final, la recuerdo bien Sí, yo estuve con tu mamá y con tu hermano viendo ahí Oye, de esa final de 2019 Hasta ahorita, ¿qué ha pasado con Jafet? Pues nada, ahorita entrenando Vino un evento en Pascuales Y gracias a Dios me fue bien De ahí fui al LALAS en diciembre El pasado que fue en Salvador No me fue muy bien Pero aquí estamos dando batalla en casa Ahora que vino el LALAS Latin Tour Que está presente en Acapulco Y he escuchado que va a haber otra parada en Puerto Escondido Y una en Mazatlán y pues vamos con todo Vienen tal vez tres para el próximo año Oye, te veo bien en formante Estás más... ¿Ustedes has bajado? ¿Estás haciendo preparación física diferente o...? Pues más que nada, ahorita sí me he enfocado un chingo en entrenar Bastante para prepararme para los eventos Porque ahora de la pandemia sí estuvo difícil No hubo nada de eventos Las playas cerradas no nos permitían hacer nuestro deporte Lo que nos encanta hacer Y ahorita que las playas están abiertas Todo se está normalizando Está increíble y echándole ganas Entrenando con todo para estos eventos Ya ves, te dejamos la suerte La suerte no se hace Si uno no la va haciendo Y que sigas pasando hits Y ahí estamos Me da mucho gusto Saludos a tu mamá A todo Puerto Escondido Y a toda Latinoamérica Javier Tramos De Puerto Escondido Y Cicatela Para toda Latinoamérica Sí, 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 sí ¡Eres! Gracias por ver el video. Out on the water, where you gonna find me? All alone with my mind, head for a penalty. I've been living so long all by myself. I can't think of living with anybody else. Out on the water, where you gonna find me? All alone with my mind. I wanna hold your hand. I wanna be your man. All alone with my mind. Out on the water, where you gonna find me? All alone with my mind. I wanna be your man. All alone with my mind. ¡Gracias! 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 Muy buenos días, bienvenidos al ALAS Latin Pro Tour Acapulco 2021. Tengo el placer de estar aquí con los comentaristas del evento. Javier, Axel, Alan, ¿cómo se sienten chicos el día de hoy? Bueno, muy contentos, estamos aquí en Acapulco. Feliz con la invitación de ALAS, tener toda la familia latina aquí presente con nosotros, bienvenidos. Y estamos un día más en la oficina, así que agradecidos y bendecidos. Trini, primer día de competencia, hemos tenido muy buenas maniobras, buenos hits en lo que va del día y pues bueno, suerte a todos los competidores y bienvenidos a Acapulco. Y last but not least, competidor del primer hit y comentarista del evento, Javier. ¿Qué tal Trini? Muy bien, contento de estar acá, en verdad un lindo lugar. Y nos han recibido con muy buena atención a todos y esperamos ver muy buen surfing de todos los chicos. Aquí estamos apreciando ya buenos hits y esperemos todo el día, ¿no? Se viene un largo día. ¡Órale! Esperemos, wey, sean bienvenido a este evento y nos vemos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!